Bueno, se viene el segundo grupo musical en la noche, vamos a ir presentando y vamos a ir recibiendo Señoras y señores, aquí está la música romántica del departamento Figueroa La Quinta Chama Mesera Buenas noches, Flote La Cañada Buenas noches amigos que se han acercado a esta fiesta A este cumpleaños, a este encuentro de música en vivo Aquí en Flote La Cañada, Grupo Águilas Junto a todos ustedes en una noche excepcional Sí señores, aquí estamos La Quinta Chama Mesera Me llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleves tu nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta, cabal recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Te quiero recordar Nunca hay Santiago del Estreano A la gente de Alberdi, bienvenidos a todos A esta fiesta, a este cumpleaños Estamos viviendo junto a los amigos Y a los colegas músicos que están presentes en la noche ¡Eso es! ¡Imposible! ¡No queremos ver bailar! ¡Que empiece la joda, que empiece la joda! ¡Vamos! ¡Esto es el de Fernando Figueroa! ¡La fiesta está presente en la noche! ¡Vamos todos a ver! ¡Vamos todos a ver! ¡Avenga! ¡Bienvenida a la gente de Colonia Totorilla! ¡Saludamos a todos! Bienvenida a la primer pareja de la fiesta A ver si nos acompañamos Los demás nos queremos bailar ¡Dale, dale! ¡Avenga! La quinta chamanecerá en el escenario Para vivir este cumpleaños número 6 De nuestros colegas los continuados ¡Arriba! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dale, Mariano! ¡Avenga! 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 ¡A bailar se ha dicho! ¡A bailar se ha dicho! ¡Nos invitamos a bailar a todos! ¡Arriba, arriba! ¡Comienza la fiesta! ¡Comienza la alegría! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! ¡Y a los que están afuera vamos pasando! ¡Aquí adentro es la fiesta! ¡Chango! ¡Ah! Amigos, China ¡Háganle un Zambucay! ¡Y el amigo Andrés Ares! ¡A bien! ¡El dúo! ¡Arriba estos corazones! ¡Vamos, chamamé! ¡Vamos, chamamé! Esto recién comienza y vamos todavía ¡Arriba, cola, 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 cola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y llegó el caballo ponchonero! ¡Para bailar esta noche! ¡Eso! ¡Eso! Y el Zambucay que se ha quedado dormido esta noche No ha podido estar en el escenario, ché ¡Habré el chupado acostando a tus patas ponchonero! ¡Que nada! ¡Muchos oscillos! ¡Con paradas abultadas! ¡Balqueando en la largada! ¡Siempre estaba bien parado! ¡Con el cuerpo acumulado para empezar la carrera! ¡No había quien te saliera siempre adelante saltaba! ¡Cuzaste victorio! ¡Los chingos jugados en la antigua! ¡Para encabar futura! ¡Gané tapazo y balota! ¡Y conocer la derrota! ¡Llegaste a paso de oscares! ¡Por ser la vida interna de ganador siempre te vieron! ¡Es que estás de patro ciego cuando lo ves con chonero! ¡Amigo David Pereira! ¡Háganle el saturno en esta noche! ¡Viva! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡A ver esos bailarines de Santiago del Ecero dónde están! ¡Nos queremos ver bailar esta noche! ¡Vamos! ¡Otra la chica para ustedes! ¡Arriba! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero Pablo! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero! ¡No loтобы bien! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero! ¡A ver los bailarines de Santiago del Ecero! ¡Ahí no lo thorough es Below! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Arriba! Al cargarla con billotes, que ya en el talón te quedas, me gusta porque en el trote levanta la polvareda. Es cosa que sabe serla, viene hacia arriba la paisanada, allá en los flores de rapazo es cosa de no olvidar. ¡Alto no más! ¡Sigue la joda, que sigue la joda! ¡Vamos arriba! ¡Grabando en vivo! ¡A la Joaquín! ¡Para la gente de Vistudo Claudio! ¡Le dan a las muchachadas por ahí! ¡El aplauso, Che! ¡A ver a los bailarines! Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto estar compartiendo en este escenario. Muchísimas gracias a la gente de Continuados por tenernos en cuenta esta noche y poder estar haciendo un poco de música. Tratando de salir de lo mejor, desde este escenario poniendo lo mejor de la música que venimos haciendo en cada escenario. Un grupo que hace muy poquito se ha formado en el departamento Figueroa y creo que así cada valor de nuestro Santiago del Estero y de nuestra tierra santiagueña van saliendo de a poquito. Así que contentos de estar disfrutando esta noche con ustedes. Vamos a seguir. Hoy no nos acompaña Nico porque ha tenido un problemita y se encuentra en la ciudad capital. El Zapucay se ha quedado dormido, ¿no? Esta noche. Así que bueno, Gaelito se ha quedado dormido porque andaba jugando todo el día. No se ha dormido la siesta, así que hoy ya no ha dado más. Bueno, vamos a seguir entonces en esta noche y Joaquín Ruiz Torres hoy se va a hacer ver cantando. ¡Bien! ¡La palma de todos, amigos! ¡Adiós! 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 Y aunque duela la llena ya no siento amor ya no queda nada de este amor entre tú y yo solo aquel recuerdo que mató la relación deja de pedir perdón no llenes más amor pero digo adiós Adiós, adiós, ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo hazme un recuerdo de una gana y una flor Déjame pedir perdón, no llores más amor de mí Adiós, adiós Y por qué te digo adiós Te canto esta canción en esta noche, continuamos ¡Arriba! ¡Seguimos cantando, seguimos cantando! Me traicionó, me ha sido tanto amar Me traicionó, me relativizo que pierda la razón Y aunque dole el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo hazme un recuerdo que marcó la relación Déjame pedir perdón, no llores más amor de mí Te digo adiós, adiós, ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo hazme un recuerdo de una gana y una flor Déjame pedir perdón, no llores más amor de mí Te digo adiós, adiós, adiós ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lajita! ¡Tocando para hacerse en esta noche! ¡Siga, que siga, que siga los chavales, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Con muchos sentimientos, chavales, cero Saludamos a la familia que viene de corazón Y familia Ferreira ¡Adamos, adamos, adamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esto es una fiesta! ¡Que se venga la bailante, que se venga! ¡Lomajo aquí, vamos, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡El sátiro, che! ¡No te mix! ¡No te mix! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! ¡Los fiestas! Oh, engarrotao gente de muchos corajes Para dárnosle a batata Un sancuelín con baja batalla y sombrero Se meten todos entregueros para bailar y caraduras Vengan los bolíes de la pintura Poeta, amado, artista, periodista Respetado para el trago y para el falcón de grandista Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba La fiesta de los continuados aquí en Don de la Cañada Para los amigos en Cantina Que están adorándose El saludo Para el Ramón Michalo y su músico con gusto Vamos, los saludamos esta noche Vamos, arriba Eso Una quinta Chama Pesera junto a ustedes Está como para decir aro aro, ¿no? Estas paraditas Bueno Gracias por bailar, che ¿Cómo baila la gente? ¿Se ha venido a divertir esta noche o no, che? Veo que se juega el carnaval, ¿no? Lindo inicio de este febrero Está linda la noche para jugar al carnaval A la muchachada que está por acá Que recién está llegando medio avispada, no sé qué, che ¿Qué pasa con la muchachada? ¿Cómo anda? El amigo Morta y toda su banda ahí Un saludo grande Bienvenidos a toda la juventud Que se está acercando de a poco ¿Sí? Vamos a comenzar a bailar esta noche, che Si no Se van a cansar estando parados nomás Hay que bailar, ¿no es cierto? Vamos a seguir entonces Ahí estamos, ¿no? Bueno Ajá Humo pa'l mosquito No llega hasta aquí, ¿eh? Bueno Tema que grabamos hace muy poquito En nuestro material para difundir La nube Va sonando de esta manera Y así sigue el siguiente bloque musical ¡Vamos! Para Martina Con cariño No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa Si es para ser precipitado Cuando el amor llega a la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube que anda No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube que anda No quiero seguir en tus manos el alma Soñando La vida es tan corta para mi mujer Y antes que dejarte Prefiero la muerte A los amigos Francia Y compañía Los chacos del 7 Con cariño Arriba residentes Santiago del Estero Por Buenos Aires Te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa Que para siempre es ilibrador Cuando el amor llega a la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube que anda No voy a seguir en mi mundo soñando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube que anda Prefiero seguir en mi mundo soñando La vida es tan corta para mi mujer Y antes que dejarte Prefiero la muerte ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue ¡Sapujay, Santiago del Estero! ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Que se perdió la cordelita! ¡Para las chicas del fútbol, eh! ¡Las nuevas! ¡Así es! ¡Fútbol femenino del Ote La Cañada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sin fronteras presente Al primo Manuel Ferreira Y su conjunto un saludo grande ¿Y quién se ha tomado todo el vino, Francis? ¡A ver! ¡Y cantamos todos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que cantamos todos este chambre! ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Ahí está! ¡ABé! ¡K- No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para beber Y dígame Yo lo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Entonces niña, ¿me quieres decir? Porque no puedo acalmar mi ser Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino yo no puedo tocar Y dígame, yo lo quiero saber ¿Cómo? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Hola, 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 hola Y estribillo Y dígame Yo lo quiero saber Se va, se va Se ha tomado todo el vino A los bailarines A estas parejitas que ha bailado desde horas tempranas Ya las vamos a conocer, nos van a decir de dónde son Son de Buenos Aires, ¿no? Son residentes santiagueños Bueno, bienvenidos a su tierra Y espero que lo disfruten A ver, acérquese Acerquese al escenario Ahora sigue el 36 Claro, mis amigos Es que la luz no nos deja mirar mucho Y cuando nos apagan Nos apagan todo Bárbaro, che Seguimos entonces Tocando esta noche Románticamente para todos ustedes Porque sigue cantando Joaquín Ruiz Torres también esta noche Y qué lindo es el amor ¡Vamos! Es un amor Cuando llega De verdad Qué hermosa sensación Que te causa cuando estás Es una ciudad Que no se puede aguantar Y no te deja de vivir Y no lo quieres ya A veces el amor Te ceguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no haces tener más En quien puedas pensar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando se da Y aunque fuese el dolor Cuando te engaño Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Que puedes estrellar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué bien es el amor Cuando llega De verdad Arriba 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 Baila Baila Buenos Aires Baila Familia Herrera ¿Qué te haces el amor? ¿Qué te haces hasta sentir? ¿Qué es tu corazón? ¿Qué pertenece más a ti? ¿Y no existe nadie más? ¿En qué puedas pensar? ¿Y no es el mundo de los dos? ¿Y nadie más? ¿Qué te haces el amor cuando se dañe? ¿Qué te haces el olor cuando te dañe? ¿Y te dejo sufriendo así? ¿Qué te haces el amor cuando se dañe? ¿Qué te haces el olor 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 cuando se dañe? Vamos la gente del kilómetro 4 también esta noche Amigos del 36 Bailando toda la noche ¿Quién le hace la guancheche? Saludamos a los amigos del Pirucho Presentes en la noche de esta fiesta también ¡Bienvenido! Nosotros queremos agradecer de corazón A la gente de Continuados una vez más Desearles un feliz cumple Nos estamos yendo de a poquito Agradecemos a la gente del sonido Cantamos el feliz cumple y después hacemos un tema más Y nos vamos para ir agradeciendo de esta forma Las palmas arriba vamos a encantarles todos el feliz cumple A la gente de Continuados Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas continuados Que los cumplas feliz Una vez, una vez Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas continuados Que los cumplas feliz Es amor de una noche y no importa nada Ese amor es así, luego te miradas Ese amor es como una estrella fugaz Que también se te promete y se va Ese amor es como una estrella fugaz Que también se te promete y se va Mariano Para Francis y toda su barba Con cariño Ella era esa que bailaba en el medio de la noche sola En los pasadores que adoraban las pantallas de su celular Pero se encontraron en medio de las sombras Hubo onda y algo más Ella es mi niña que va con su palo, con su cara, con su iPhone nuevo Ella tenía claro que se alcanzara a jugar solo un poco más Pero se encontraron en medio de las sombras Hubo onda y algo más Ese amor de una noche y no importa nada Ese amor es así, luego te miradas Ese amor es como una estrella fugaz Que también se te promete y se va Ese amor es como una estrella fugaz Que también se te promete y se va ¡Hora! 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 ¡Hora!